Aplausos 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 Pasar por el todo Sin pensar Le amé sin Casi amar Y al final ¿Quién me salvó? La madre Que yo Llegó Tú Me cuidas En mi corazón Llegándome por Adentro Paz y amor Y otra vez Todo 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 En tu corazón Me salvaste En tus brazos En mi Pase el dolor Lo que tú eres La madre Que quiero yo Cuando estoy Y no sé Qué hacer Ni a dónde Me rico en ti Y te siento Tan cerca Tan cerca De mí El ejemplo Que me das Hacia mi padre Amar Con el amor Con el amor Del cambio La madre Que quiero yo Nuevo Tú me encuentras en mis huesos, me guardo mejor de Dios, paz y amor y otra vez. Tú tomándome en tus brazos, me salvas de fracasos, me quitas de todo, porque no es. La madre que quiero yo. La madre que quiero yo. Dejándome por dentro, paz y amor y otra vez. Tú tomándome en tus brazos, me salvas de fracasos, me quitas de todo, porque no es. La madre que quiero yo. La madre que quiero yo. La madre que quiero yo. Muchas gracias.